Le quiero preguntar a Noelia, porque tiene información exclusiva, de uno de los protagonistas de esta historia, que es Leonardo Farinia. ¿Cómo está Farinia? ¿Tiene más data para aportar, me imagino? Mirá, él estuvo presentando ampliaciones de su indagatoria, porque vos sabés, Ángel, que declaraba tan rápido cuando exponía ante Marijuán que no le daba tiempo a los secretarios a que vayan apuntando y escribiendo. Que es su forma de ser, siempre fue un tipo muy excitado. Claro, exactamente. Entonces, a partir de ahí empezó... Empezó a aportar cada vez más información en escritos, o, bueno, en cosas que iba llevando la abogada. Por ejemplo, en la segunda ampliación, él presentó fotos, que eran puntualmente, eran capturas de Google Earth, donde ponía las coordenadas exactas donde estaban las bóvedas en el sur. A partir de ahí... Ahora, no era ningún tonto Farinia, porque a medida que iba trabajando para Váez, iba coleccionando todos los datos. Hay una cosa rara de Farinia, 11 meses trabajo. 11 meses. A mí, la verdad, todo el relato de Farinia me da casi como testigo infiltrado. Y te digo algo más, no solamente 11 meses, trabajó también los dos años que estuvo preso, escribiendo punto por punto todas las cosas que iba acordando. Claro, eso yo pensaba. Ese fue el gran trabajo que hizo. Tuvo dos años para pensar exactamente y recordar cada detalle, esperando el momento de declarar y mandar a la gente a todos. Dicen que tiene una memoria... Una memoria de lujo. Bueno, de hecho, eso es lo que te decía. En la segunda ampliación, él presenta estas fotos con las coordenadas exactas. A partir de ahí se tarda una semana en llegar a las bóvedas, que eso también lo indigna. Pero en este momento él está con ataques de pánico. ¿Con ataques de pánico? Está en un departamento de dos ambientes. Muchos decían que estaba en el conurbano bonaerense. Me imagino que va a estar mega custodiado, ¿no? Está custodiado por el programa de protección al testigo. ¿Cuánto nos cuesta, Farinha? Pero no sé si tan mega custodiado como debería. ¿Es verdad que se muda todas las semanas o cada día? No, no es verdad. Está en el mismo departamento, es en una zona residencial de la capital. Tiene custodia por este programa. Y no puede tener contacto con su familia, ni con amigos, ni con nadie, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que más le preocupa. Porque estuvo dos años preso, lo único que esperaba él era salir de la cárcel y ver a su padre y a su hijo. Hasta ahora no lo pudo ver. Tampoco es que estaba todo el tiempo con el padre y con el hijo. Bueno, el padre lo iba a ver. Ni siquiera fue en el casamiento. El padre lo iba a ver, es la única persona que lo iba a ver a la cárcel. Que iba a la cárcel. ¿Y hoy con quién está? ¿Quién lo ve? Y hoy está, está solo, está... ¿Quién le paga la comida, Farinha? Pregunto yo, digamos, como para empezar. Bueno, lo está manteniendo el padre. Lo está manteniendo. Ah, lo mantiene el padre. ¿Vos sabés que él con el programa de protección al testigo, él podría pedir al Estado que le dé una mensualidad, digamos, pero no, no pide eso. Eso correspondería porque está colaborando. Corresponde también. ¿Podría operarse la cara y transformarse? También. ¿Y cambiarse el nombre y pedir otro trabajo? Sí, existe. Ahora, no voy a ver, existe. Existe, pero no lo pide. En este momento él está encerrado. Por eso, él está más preso que cuando estaba en la cárcel. No vaya de lo toque. Sí, igual hay que... No, por favor, rodete. Ahora, no, también lo que le decía la doctora, la abogada de Farinha, es que es muy probable que esta semana vuelva a declarar, que vuelva a ampliar una posibilidad. Hay una tercera ampliación y les cuento, si querés, de qué va esa ampliación. Él va a hablar puntualmente sobre la compra del campo. El famoso campo de Mendoza. El argumento que va a dar es que en lugar de firmar los papeles con el escribano en Mendoza, como debería haber sido, se firmaron acá. Entonces, por eso la compra sería nula. Eso es lo que va a hacer, lo que va a ampliar en esta tercera ampliación de indagatoria esta semana. Ahora, recién llevamos al móvil con Jorge Lanata, que vamos a estar hablando en vivo con el número uno. Desde Radio Mitre en vivo va a estar hablando con nosotros de todo esto y ya lo tenemos en la nota. Sí, está riendo. ¿Se ríen nosotros? ¿Qué es de vos? Mirá con los tiradores. Ahora vamos a charlar con Jorge en vivo desde Radio Mitre, acá en nuestro primer programa. Pero alguien preguntaba, creo que Mercedes o Janina, qué lo motiva a Farinha a hacer todo esto. ¿Vos fuiste? Para mí, no sé, a veces entiendo que a Razer Mediático le gusta estar en cámara. Ay, no, nena, le van a bajar la pena. ¿Qué motiva no se le van a bajar? A ver, Farinha también es parte de una organización delictiva. Él no es. Pero está imputado. Él estaba imputado por otra causa y él solo se está metiendo en una segunda y en una tercera. Como siempre, Farinha hizo un arreglo. Es el único tipo que estaba imputado y preso por evadir impuestos. En este país nadie va preso por evadir a Razer Mediático. Bueno, por eso está enojado con Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque él tenía una buena relación con Lázaro. De hecho, él piensa que es un buen hombre. ¿En serio? Sí, piensa que es un buen hombre y que lo engañaron Pérez Gadín y Chueco. Yo creo que es una pobre víctima de todo esto. Pero bueno, que Lázaro Báez es un buen hombre y yo soy mala. Mala, mala. Eso ya lo sabemos. Imagínate que después de dos años preso, lo que menos piensa ahora es que Lázaro es un buen hombre. Por eso hace... En realidad todo esto tiene que ver justamente con eso. Más allá de por qué estaba preso, claramente Farinha lo que hizo fue acumular dos años de bronca y de datos para llegar a este momento. Pero acaba más allá de la bronca. Se está jugando la vida también. Pero y obviamente... No, ahora ya a esta altura, con todos los vientos cambiados, calculo que no. O sea, si vos me decís que tienen capacidad para... Ahora, esta historia arrancó cuando él creyó que tenía miedo a que lo mataran porque supuestamente se había robado una plata que no era de él. Primero dijo una cosa, después se desdijo. Él arrancó el raíz mediático. Bueno, yo me acuerdo de cuando apareció... Es lo que te digo, le gusta el raíz mediático. Sí, en el programa... Cuando apareció en el programa de Fantino, su miedo era que lo maten. Por eso se quiso hacer público. Yo creo que él dice que el miedo era que lo maten. Él empezó y él le gustó. A él le gustó estar con la nata, le gustó... Pero le gusta, le gusta esto. Yo creo que él iba a estar en la casa en el departamentito encerrado mirándonos y le encanta que... Ay, no, déjate de joder. Sí, te lo digo casi. ¿Todo el día mira televisión? Sí, mandamos un beso. Mandamos un beso. Un saludo, Fadiña. Usa internet. Vos decías, Ángel, vos preguntabas si era tonto. A mí me parece que... No, tonto nunca fue. Yo lo conocía antes de... Un saludo, Fadiña. Gracias.